por el PAN, secretario de Hacienda y Desarrollo Social, un hombre que disfruta ganar viniendo de atrás. Soy Ernesto Cordero y me pongo la califeta de cambio. Ernesto Cordero, de veras, todo el mundo, bueno, los pocos que nos acordamos de él es por esa famosa frase, siendo el zar de las finanzas de Calderón, era que una familia podía vivir con seis mil varos. No al día, al mes, no a la semana, al mes. O sea, un viejo absolutamente, no solo ridí, sino miserable, totalmente, es en el liberalismo pando, chafa, totalmente deshumanizado y puerco, ¿no? Pero además él mismo, digo, le gusta ganar viniendo de atrás. Digo, no, no es un albur, pero si le gusta ganar viniendo de atrás. Cuando él perdió, perdió, imagínense, perdió con la Vázquez Mota la candidatura. Perdió la candidatura con la señora, con la señora Vázquez Mota. O sea, qué mal estás para que eso te pase. Qué chafa estás para que eso te ocurra. Y bueno, hasta para los panistas resulta aburrido y sin gracia. Y para que salga con su, con su, ah, viene de atrás y gusta ganar. Nunca ha ganado nada, nunca ha ganado nada. Más que ten atracos y blanqueos y todo. Eso sí, con Calderón, pues se le hizo, hizo su agosto. Pero que lo traiga a Tabuada. Y luego en esa onda, ay, acá las luces azules. ¿En qué table estaban, amigos?